Con esta expresión ya en todos los partidos de la Liga MX, ahí el silbatazo de Marco Antonio Rodríguez. El equipo de Rayados desde los primeros minutos intentó sorprender aquí una posición adelantada muy clara de Aldo de Nigris, pero era una jugada premonitoria. Sí, porque después de venir esto, el pase de Osorio la deja pasar a una de Chupete, aguanta sed en cuenta de Nigris, ¿qué combinación? Extraordinaria, desde el momento en que sirve Ricardo Osorio, ahí está el balón para el propio de Nigris, que toca de primera, el balón adelantado como debe de ser, y luego la diagonal retrasada, esa que es fatal para muchos, el Chupete Soso para de Nigris, y después esta jugada que bien sanciona el árbitro, sin contacto, sin falta y obviamente sin penal, puntea la pelota, Cardoso cayó el césped y no había. Sí, estiraba la pierna del arquero, pero más bien Cardoso quería provocar, y aquí, de lo muy poco que Jaguars consigue, balón parado, más rotines su remata que se ha volvado. Y aquí, bueno, pues el servicio de Cardoso, demasiado largo para que su salto de Nigris... Sistió de traca de luces, y con un par de Verónicas, ahí, en el área Regiomontana, sensacional, ve usted, doble recorte, triple, ahí le hizo la vida de cuadritos a Darby Chávez, y con la zurda manda el balón a la horquilla, al escuadro imposible para Jonathan Orozco, colazo del cafetadero, y aquí en el soque, estamos empatados, uno por uno, Chiapas y Monterrey, Oscar Francisco Cano. ¿De qué le sirvió a Monterrey tener...